Azul, la mañana es azul El sol, el cielo y el amor de mirar Se detendrá mi voz Y ya está la eternidad El sol, el amor de mirar Hacia otro azul Después yo no sé Después Después Si el sol No va a dejar Parece la vida Porque la canción Se puede 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 Se puede